¿Qué tal mi hermosa familia? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues, antes que nada, les voy a suplicar, por favor, que den sus deditos arriba, que compartan esta transmisión, porque es información muy, muy valiosa de ver cómo la cuarta transformación avanza. Y la verdad es de que el presidente pues ahora nos sorprende con un revolucionario plan educativo allá en Sonora y bueno, también nos dio a conocer que bueno, pues también ya se está aplicando el combinar esta instrucción deportiva y también paralelamente que los chicos y chicas tengan también sus escuelas, tengan su instrucción a nivel, bueno, pues preparatoria y universidad y sus carreras técnicas. Entonces, bueno, pues fíjense que me parece un plan excelente, un programa educativo sensacional y pues no se había dado antes aquí en México. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Mil, mil gracias para todos los que nos están viendo y bueno, pues vamos a empezar. Fíjense que presentaron un video. Quiero que vean este plan de estudios porque es muy, muy interesante, es muy revolucionario y bueno, pues está al nivel de universidades europeas, ¿eh? La verdad, el que se combine la instrucción deportiva y la instrucción académica. Entonces, bueno, pues el presidente nos sigue sorprendiendo. Aquí les voy a poner este video que presentaron allá en Sonora en la inauguración, pues de este estadio que va a ser paralelamente un centro educativo además de deportivo. Vamos a escuchar lo que nos dicen aquí. A continuación, se proyectará el video, rescate y remodelación del estadio Héctor Espino. Como de los naranjeros de Hermosillo que los visitó, yo aquí vine y los miraba y quería pues jugar con ellos como todos, siempre queremos jugar en casa. Construida e inaugurada en la década de los 70, la antigua casa de los naranjeros de Hermosillo se convirtió en el lugar emblemático y de referencia deportiva para Sonora y para toda la región. Durante más de 40 años, más de 10 mil personas se daban cita para disfrutar del rey de los deportes, en un ambiente sano y familiar. Sin embargo, en la última década, tras la mudanza de los naranjeros, el Héctor Espino quedó en el abandono. Como hasta ahorita ya, ya está muy bonito, ¿no? Antes estaba bonito, pero le faltaba algo. Los años de Gloria, los de Héctor Espino, Benjamín Cananea Reyes, Sergio El Calimán Robles, Eruviel Durazo, Vinny Castilla y muchos más habían quedado atrás. Me lo veía como espectador, pero muy diferente de estar aquí en el campo. Más de la mitad de mis amigos fan béisbol, polo practica. Pues aquí en Sonora, la verdad, muy reconocido, gracias al equipo que es de aquí, los naranjeros. Tras la compra del inmueble por parte del gobierno de México, en 2021 arrancó el proyecto de rescate y transformación del estadio, en un nuevo espacio con carreras técnicas para la formación educativa y deportiva de los jóvenes de México. Con una inversión que rondó los 100 millones de pesos, se rehabilitaron casi 30 mil metros cuadrados para conformar el nuevo bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva, que estará a cargo de la SEP y un nuevo espacio público para la gente de Sonora. Más de 200 jóvenes podrán disfrutar de nuevas aulas, gimnasios, espacios al aire libre, laboratorios equipados, biblioteca y dormitorios, devolviendo así su esplendor a Héctor Espino. Un trino toda la semana. La verdad, se ve muy bonito el campo, a lo que llevan ahorita, se ve muy bonito. Le doy gracias aquí al señor presidente por esta oportunidad que nos está dando. Desde Hermosillo estamos trabajando por un territorio de paz y esperanza para todo México. Gobierno de México. Bueno, pues así es como arranca este programa que ahorita nos va a informar el presidente, hay ya más escuelas con este plan de recibir la instrucción deportiva y además una instrucción técnica para que salgan ya incluso hasta con trabajo, fíjense nada más, qué buen plan, la verdad, yo me me siento muy muy sorprendida porque es un plan revolucionario completamente aquí en México y todo obviamente, bueno, pues es por el las aportaciones, es pues todo el trabajo que está haciendo el presidente en cuanto a pues esta distribución de los ingresos que tiene nuestro gobierno. así es que están bien destinados estos ingresos y vamos a escuchar el presidente cómo lo explica, cómo lo dice, cómo se siente orgulloso de esta dupla, ¿no? Que está logrando el desarrollo deportivo y además el desarrollo educativo con carreras técnicas para que salgan con mejores herramientas nuestros jóvenes. Vean qué interesante. Vamos a escuchar el presidente cómo es que nos lo explica y además con ese conocimiento que tiene de todo, de 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 cada detalle en cuanto a este plan educativo. Vamos a escuchar al presidente. son tres propósitos lo primero es que se tenga una escuela para que se formen los jóvenes entrenadores, maestros de educación física y que se les garantice cuando terminen un trabajo en la Secretaría de Educación Pública. su base es estudiar para técnico deportivo lo segundo es que al mismo tiempo puedan entrenar para ser profesionales beisbolistas y poder jugar en ligas profesionales hasta en grandes ligas son las dos opciones están estudiando y están entrenando y están entrenando este es un modelo nuestro nuestro nos debemos de sentir orgullosos esto no es con todo respeto lo que aplican en grandes ligas para sus escuelas en en dominicana donde es puro béisbol pura clínica para béisbol aquí aquí son las dos cosas y nos importa mucho lo del estudio porque hasta hasta si tienen madera y salen buenos peloteros que tengan también una buena formación académica que eso es muy importante porque lo que se requiere es que sean buenos deportistas buenos ciudadanos y buenos seres humanos y eso es lo que se busca combinando la educación con el deporte estoy muy contento por eso porque ya están iniciando las escuelas tenía yo preocupación porque se nos está metiendo el tiempo y quiero que la primera generación concluya con el gobierno que represento para que ya luego se le dé continuidad al proyecto pero que empecemos ahora y que la primera generación termine en el 24 ese es el propósito van a tener sus becas mientras estén aquí estudiando y desde luego sus maestros los maestros para lo académico como sus maestros para el deporte aquí ya saben que el maestro encargado del deporte es el calimán roble él va a estar a cargo de todo lo relacionado con eh la práctica deportiva ya el plan de estudio contempla las horas para la escuela y las horas para el entrenamiento eso ya creo que está definido eh invitamos a Fernando Magro Soto que es el director de este plan a nivel nacional el es un ejemplo de lo que estoy narrando él este tenía madera podía jugar béisbol profesional pero tenía la presión también de la familia para estudiar y se inclinó por lo del estudio y ya terminó de nuevo en el béisbol este porque esto se lleva en la sangre eh lo de el béisbol así como otros deportistas quieren mucho su actividad entonces Fernando va a estar a cargo de todo de todo el plan son cinco escuelas es Hermosillo es Obregón es Texcoco en el Estado de México es el puerto de Veracruz y Campeche teníamos pensado que fueran más pero para hacerlo bien decidimos eh trabajar en estas cinco escuelas hay otras escuelas hay una escuela especial de atletismo hay una escuela especial de boxeo esa está en la Ciudad de México igual con el mismo concepto la misma filosofía y eh yo espero que salgamos bien dentro de poco tengo una reunión con el comisionado de Grandes Ligas he hablado con él para buscar garantizar continuidad al programa como ellos eh invierten para adelante de aquí al veinticuatro no hay problema bueno dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador pero no considero que haya problema bueno y también sobre todo lo que diga el pueblo pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del veinticuatro y hay que pensar eh qué hacer después del veinticuatro cómo dejamos blindado el programa cómo lo dejamos este protegido para que eh no sea flor de un sexenio sino que ya sea algo eh constante permanente pues así así es como el presidente bueno pues dio a conocer este esquema educativo que me parece muy muy revolucionario y sobre todo muy muy eh bueno para nuestros jóvenes porque bueno pues eh combinan no el desarrollo deportivo y la instrucción incluso para que saliendo pues tengan ya hasta trabajo así es que bueno pues el presidente sigue revolucionando a méxico sigue aplicando esta cuarta transformación y a mí me parece increíble y una muy muy buena noticia por el presidente de la para nuestros jóvenes así es que ya saben un pueblo informado jamás será manipulado y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima